Más de 100 campesinos han asesinado en el contexto de protestas antigubernamentales, dijo el líder del movimiento campesino Medardo Mairena, quien lamentó el asesinato a los indígenas de la comunidad de Alal en Bozahuas. Lamentablemente el régimen no ha dejado de manifestar el odio que tiene hacia nuestros hermanos de lucha como son los campesinos. Igualmente miramos la semana pasada, asesinaron a cuatro hermanos indígenas que también viven en el campo y que el régimen fue fácil para él decir, ok, son bandas de delincuentes, pero buscando la lógica que esas familias indígenas no son personas adineradas, son familias de escasos recursos, les encendiaron 12 viviendas y asesinaron a cuatro y todavía hay desaparecidos. Eso es lamentable y ahora buscando la conclusión con los asesinatos a los campesinos desde antier, ayer, obedece, dicen ellos, ok, a los asaltos, no es cierto. Aquí el régimen ha asesinado y ha buscado la manera como legalizar los asesinatos que ha venido haciendo de manera selectiva para nuestros hermanos de lucha. Por eso creo que las medidas de seguridad que podamos hacer los campesinos es organizarnos y estar organizados y cómo nosotros podemos tener una comunicación directa para cuando se miren a andar los sicarios que al menos podamos avisarles a nuestros hermanos de lucha, aquí van los asesinos, apártense, ¿verdad? Y de alguna manera evitar esa matanza que ha venido haciendo. Pero también creo que es muy importante a todos los movimientos sociales, políticos, gremiales, que tomen en cuenta, que se pongan la mano en el pecho, ¿verdad? Y empiecen a pensar por un momento en el sufrimiento de nuestros hermanos secuestrados que están en las mazmorras por este régimen, en nuestros hermanos que están sufriendo en el exilio, en aquellos niños que también tienen a sus padres presos, en aquellos niños que perdieron a sus padres, ¿verdad? Que les arrebataron la vida por el simple hecho de pensar diferente. Que este es el momento que depongamos los intereses. No vale la pena que podamos estar pensando en derecho o más bien en intereses propios, ¿verdad? Debemos deponer los intereses propios, pero en realidad sumarnos a ese pueblo sufrido que está sufriendo solamente por pensar diferente y porque queremos una Nicaragua libre, queremos una Nicaragua en democracia, que haya justicia y democracia. No podemos dejar de pensar en la justicia transicional. No debemos dejar de pensar de que la sangre derramada no debe quedar en la impunidad. Para buscar un cambio democrático en nuestro país es importante encontrar una sola ruta a través de la unidad y un plan de nación, dijo el líder campesino Medardo Mairena. Para Noticias 12, Castalia Zapata.